Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 traemos noticias de la casa blanca noticias espectaculares así es señoras y señores el presidente donald trump acaba de anunciar hoy lunes 5 de octubre 2020 que hoy lunes 5 de octubre a las 6 y 30 de la tarde será dado de alta de el hospital donde se encontraba recluido presidente donald trump de los eeuu quien fue hospitalizado por causa del vicino anunció que será dado de alta hoy a las 6 y 30 de la tarde y pidió a sus conciudadanos no tenerle miedo al vicino sus palabras fueron las siguientes saldré del gran centro médico walter reitt hoy a las 18 y 30 me siento realmente bien no le tengan miedo al vicino no dejen que eso domine su vida hemos desarrollado bajo la administración trump algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes tuiteó donald trump hospitalizado desde el viernes hora después de anunciar que padecía un contagio me siento mejor que hace 20 años acaba de añadir el mandatario de 74 años lo cual me hace sonreír y me hace poner feliz porque sabemos que vienen acciones en los próximos días para venezuela poco antes la casa blanca anunció que el médico de trump sean conley emitiría un nuevo comité una nueva parte del estado de salud del presidente el día de hoy a las 3 de la tarde cosa que hizo que por eso le estoy diciendo que a las 6 y será dado de alta el jefe de gabinete donald trump mark medius destacó en la mañana que la salud del mandatario seguía mejorando sin embargo crecía la polémica por las precauciones la falta de precauciones tomadas por la casa blanca y por la misma familia trump para evitar contagios tres días después de haber estado internado su secretaria de prensa kyle mckennany anunció este lunes que también tenía albichino pero sin síntomas tras dar negativos de manera constante en las pruebas que se realizó desde el jueves ese día la infección de la asistente presidencial hope hicks hizo encender las alarmas mckennany quien dijo que se pondrá en 40 días y continuará trabajando en forma remota en el caso del bichino más reciente en el círculo del mandatario el listado incluye a la primera dama melania melania trump al gerente de la campaña de trump 2020 bill stephen a la asesora de trump county conway a la ex gobernadora new jersey chris christie al titular del comité nacional republicano ron mcdaniel y a otros tres senadores republicanos mike lee de utah tom tillis de california del norte y ron johnson de wisconsin así como el ayudante personal de donald trump nick luna a pesar de esto y de los muchos interrogantes sobre la salud del presidente trump luego de mensajes oficiales confusos durante el fin de semana el mandatario dejó en claro que su intención de regresar a la campaña para los comicios del 3 de noviembre en la que el demócrata joe biden va liderando actualmente las encuestas por unos 8 puntos porcentuales según el promedio de las encuestas nacionales lo hizo disparando 15 mensajes en mayúscula en 30 minutos en su cuenta de twitter destacando lo que considera los éxitos de su gobierno el tuit decía lo siguiente merzado bursátiles en alza mercado bursátiles en alza voten el ejército más fuerte voten la ley y el orden voten libertad religiosa voten el mayor recorte de impuestos de la historia y otro por venir voten fuera del espacio voten lucha contra los corruptos medios de noticias falsas voten son los ocho puntos de la avalancha de tweets del presidente donald trump que tuvo su lugar tras su breve salida el domingo del hospital para saludar a sus seguidores desde un automóvil lo que también desató una controversia sobre los riesgos para su salud y la salud de sus guardaespaldas un portavoz de la casa blanca jude dear aseguró que ha tomado precauciones apropiadas para proteger al presidente donald trump y al personal de apoyo pero expertos en la salud cuestionaron duramente la salida considerándola una locura el paseo había sido anunciado por el propio mandatario en un vídeo divulgado poco antes en twitter en el que dijo que había aprendido mucho sobre el vicino el diagnóstico del vicino de trump puso más que nunca sobre el tapete la cuestionada gestión del presidente que ha cobrado la vida de más de 209 mil norteamericanos y provocó un duro golpe a la economía de la primera potencia mundial en el entorno de donald trump también reina el optimismo producto imprudente sobre el estado de la salud del presidente aunque su médico sean conley admitió que el mandatario estuvo más grave de lo que se informó inicialmente el domingo conley dijo que trump había necesitado oxígeno suplementario el día viernes reconoció que no había revelado este incidente el sábado para proyectar una imagen optimista ese día meadows confió a periodistas que las 24 horas precedentes del mandatario habían sido preocupantes conley también indicó que el sábado se había producido otro episodio de baja de oxígeno ya que en ese mismo día los médicos le dieron dexametasona un corticoide eficaz para las manifestaciones graves del bichino además del antiviral remdesivir y el coctel experimental de la empresa regeneran que le fueron administrados a partir del día viernes por su parte biden inició la semana con un viaje a la florida con en un estado crucial para ganar las elecciones tras anunciar el domingo que su prueba del bichino había dado nuevamente negativa con trump internado y biden a poco de cumplir 78 años el interés por sus compañeros de fórmula ha crecido con lo cual el debate entre los candidatos y la vicepresidencia previsto para el miércoles entre el republicano mike pence y la senadora demócrata kamala harris cobra mayor relevancia resta por saber cómo seguirá la salud del presidente donald trump y si podrá participar en el próximo duelo televisado con biden programado para este 15 de octubre así que de aquí a 10 días tendremos noticias noticias interesantes y ojo con venezuela hasta aquí la información un abrazo rompecostillas se le quiere mucho mil bendiciones